¿Cómo usar correctamente el ácido hialurónico? Empiezo humedeciendo la piel. Esto ayuda a potenciar la humectación que yo le voy a dar con mi ácido hialurónico. Mira la luminosidad que bonita se ve, me encanta y el paso más importante es sellarlo con una cremita hidratante, ya que si no lo haces puede ser contraproducente para tu piel.